Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Hola que tal muy buenas tardes Un gusto saludarle en este fin de semana Ya de viernes Señoras y señores Gracias por acompañarme en este día Viernes ya 15 de abril Viernes 15 de abril del 2022 Bienvenidos a este su programa El reportero urbano Quien le atiende un servidor Salvador González Con la información de lo que pasa Y lo que sucede en las calles Y en las colonias de piedras negras Si usted tiene alguna queja Alguna denuncia Algo que compartir con nosotros Hagándonos saber A través del centro de mensajes 878-122-2222 878-122-2222 La gente que nos escucha en radio En la 96.7 Es la estación de grupo Zócalo 878-122-222-2222 Y Recuerdo FM Ahí en Recuerdo FM Usted también nos puede contactar También nos puede seguir Nos puede escuchar Sobre todo Lo más importante Lo más importante Es que usted esté en sintonía Con nosotros a esta hora De la tarde Mucho que platicar De lo que sucede En las colonias de piedras negras Estaremos pendientes Y lamentablemente Ahorita vamos a pasar A ver si en unos minutos más Estaremos pendientes ahí Tocayo Pedrito De contactarnos Con Mario Enrique Elvarado Campos Porque hay una situación Que pasa en el municipio De piedras negras Si se activó Se activó El código rojo En el municipio De piedras negras Por una situación Que tiene que ver Con temas Con temas De seguridad Señores y señores Así es que estaremos Minutos más adelante Tratando de contactar A Mario Enrique Elvarado Campos Para que él Nos amplíe La información De lo que sucede En En este Municipio De piedras negras Hoy que iniciamos La semana Santa Mucha gente Nos visita En esta frontera Mucha gente Viene De Compras Viene de Negocios Viene de placer Algunas otras Visitas a esta frontera Bienvenidos A ustedes A piedras negras Si usted nos quiere También contactar De la región De los cinco Manantiales Ya en Nava Allende En Zaragoza En Villa Unión Y en Morelos Estamos Para servirle A todos y cada uno De ustedes Señores y señores Recuerde que también En Facebook En Facebook También Tenemos Presencia Ahí en estos momentos Estamos en En vivo Estamos en vivo En la página Del Facebook De Super Channel 12 El canal De las noticias Así que estaremos Pendientes De lo que usted Nos informe De lo que usted Nos diga De lo que pasa Que sabemos Que la autoridad Está de vacaciones Está de vacaciones Pero siempre hay Guardias Siempre dejan Guardias En cada una De las oficinas En cada una De las direcciones Para que usted Tenga contacto Y pues En la medida De las posibilidades Tratar de Solucionarles Estos problemas Que usted Nos pueda Compartir A través A través De 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 las quejas Y las denuncias Que nos hacen Y poder contactar A la autoridad Le comentaba Mucha actividad Así que quédese Aquí conmigo Al rato Platicaremos De todo lo que Está sucediendo En estos momentos Tú me dices Pedrito ¿Cómo vamos Con ese asunto? Antes de pasar Antes de pasar A cualquier otra Información Se genera Se genera Información De última De última hora Si usted vive De una vez Le adelanto Si usted vive En las colonias Ahorita le menciono Vamos rapidito Con la autoridad En el tiempo Viene la gasolina Y está un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Dos de la tarde Con cinco minutos Gracias por estar aquí Con nosotros Pedras negras En el reportero urbano Hoy Esta tarde de viernes Estará Riquísima Vayamos a ver El pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos una máxima De treinta y dos grados Cielo parcialmente soleado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los veinte kilómetros Por hora del este Mientras que la noche Una mínima de veintidós Cielo nublado Y ráfagas de viento Que van Pueden alcanzar Hasta los treinta kilómetros Por hora Significa que el día de hoy Estará totalmente delicioso Para cualquier plan Que tengas Ni bochornoso Ni muy caluroso Ni muy frío Estará perfecto Para cualquier ocasión Además Ya en estos momentos Nos encontramos A setenta y dos por ciento De humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los diecisiete kilómetros Por hora del este Y la temperatura actual En los veinticuatro grados Centígrados Para el día de mañana Sábado soleado En su totalidad Al igual que el domingo La máxima Se mantiene En los treinta y siete grados La mínima va Desde los veintiuno Hasta los veintitrés grados Contando con ráfagas de viento Que pueden ir Desde los veinte Hasta los treinta kilómetros Por hora En ambos días Pero entrando Lunes Hasta el miércoles Tendremos Probabilidad De lluvia El lunes Veinte por ciento De probabilidad De lluvia Una máxima De treinta y tres Y la mínima De los diecinueve Grados Para el martes Asciende a treinta por ciento De probabilidad de lluvia La máxima De los treinta y uno Y la mínima De los veintiún grados Y para el miércoles De nuevo Veinte por ciento De probabilidad de lluvia La máxima De los treinta y dos Y la mínima En los veintiún grados Centígrados Acuña Cuenta con un cielo Parcialmente soleado La máxima De los treinta y dos Y la mínima De los veinti dos Jiménez soleado Máxima de treinta y tres La mínima De los veintiún grados Y para cinco Manantiales Y Sabinas Presentan un cielo Totalmente nublado La máxima Que va desde los treinta y tres Hasta los treinta y cuatro Y la mínima Desde los veintiuno Hasta los veintiún grados centígrados Sin pronóstico de lluvias Hasta el momento San Antonio Parcialmente soleado La máxima De los noventa y uno La mínima De los setenta Fahrenheit Ubalde Parcialmente soleado También la máxima De los ochenta y siete La mínima De los setenta Fahrenheit Y finalmente Carrizo Springs Cielo parcialmente soleado La máxima De los ochenta y ocho Y la mínima En los sesenta y siete Fahrenheit También presentando Un clima delicioso Esta ha sido La información Del pronóstico del tiempo Te agradezco Que me hayas acompañado Yo soy Jeanette Magadán Quédate con nosotros En el reportero Urbano Le comentaba la actualización De la información Ya la tiene Mario Enrique El Barado Campos Adelante Mario Con la última hora Que sucede en Piedras Negras ¿Qué tal Chava? Buenas tardes Para ti Y para todos Los que están Viendo en estos momentos Super Channel Y el reportero urbano Efectivamente Desde hace un par De minutos Nos encontramos Acá en la colonia Santa María Exactamente Estamos en el cruce De las calles Amado Domínguez Con la calle Que sería General Suazua Ya en el sector De Santa María Estamos a muy pocos metros Chava De un campo de béisbol Que está contigo Al río Bravo ¿Qué es lo que están Investigando las autoridades En estos momentos? El reporte inicial Chava Era que un vehículo Se estaba incendiando Y llegan primero Los bomberos Los bomberos Al estar controlando El incendio Bueno Pues aparentemente Notan algo extraño Al interior Que muy posiblemente Ya no está confirmado Pero Se habla De posiblemente Tres cuerpos Dentro De esta De esta camioneta En color oscuro Que en unos momentos No vamos a estar Compartiendo las imágenes Obviamente Hay un importantísimo Despliegue Policíaco De los tres niveles Y me refiero A municipal Estatal Y también A nivel federal A la agencia De investigación criminal También se encuentran En el lugar de los hechos Tomando conocimiento Y hasta estos momentos La información preliminar Es que se trata De tres cuerpos Que están al interior De esta camioneta Que se estaba Incendiando Estos hechos Ocurren En la colonia Santa María Desde Padre de las Casas General Suazua Hacia La colonia Santa María Hay un importante Despliegue Policíaco Chava Hay también Un helicóptero Sobrevolando el área Y bueno En estos momentos Esta parte De la ciudad Es una de las más Vigiladas Hay operativos Para tratar De saber Qué fue lo que pasó Tratar de Averiguar Si algunos Involucrados Cerca del área Así que Hay que tener Precaución Hay que hacer Caso a las autoridades En estos operativos Y estamos trabajando La información Para estar brindando Actualizaciones En los próximos minutos Así que Hay que tener Cuidado Chava Estar atentos A los espacios Informativos De Super Channel Y de Radio Zócalo Y obviamente Pues evitar la zona En estos momentos Por estas investigaciones Que se están presentando Y aquí La cuestión Mario Es que Todo aquel Que vive En este perímetro De la colonia Santa María En el punto Donde nos mencionas Mario Que tomen Sus debidas Precauciones Va a haber Va a haber un operativo Muy intenso En toda esa zona Y que acaten Las recomendaciones De las autoridades En lo que Se realiza Este operativo En esa zona Mario Claro De hecho Estamos viendo Las imágenes Chava Donde están Los elementos De la policía Especializada Policía civil Agencia de investigación Criminal Seguridad pública Corporaciones disponibles En estos momentos En la ciudad Se encuentran Concentradas En este punto Y ahí vemos La unidad La unidad Que está siendo Investigada Es una Si no me equivoco Es una Toyota Tundra En color negro Chava Y pues al interior Están Estos supuestos Cuerpos Entonces es una Situación muy delicada La que estamos Informando en estos momentos Y obviamente Estamos trabajando La información A minuto a minuto En este Tan delicado tema Perfecto Ahí está lo que Nos comparte Mario Enrique El Barado Campos Y de una vez Te comparto este dato Mario Hay gente que nos está Mencionando aquí Vía Whatsapp Que hay una señora Que acaban de chocar Ahí mismo Por la colonia Santa María Ahí por donde están Los topes Que pusieron Saliendo de la colonia Santa María Por el rumbo De la esperanza Ahí rumbo Ahí a la tarimera Por ahí hay una persona Que acaban de chocar En un aveo rojo Es lo que nos están Mencionando ahorita Muy cerca de ahí Donde tú te encuentras Mario Voy a tratar Y ahorita nos enlazamos Entonces para ver Que tan fuerte Está el percance Y obviamente Canalizar el reporte Con la ambulancia Y con las autoridades Municipales Muchísimas gracias Por esta información De última hora Mario Buenas tardes A Mario Enrique El Barado Campos Desde esta zona Conocida como Campo Los Venados Así se le conoce A esta área Porque recordemos Que hay dos áreas Conocidas como Campo Los Venados Está el que Acá por El área Conocida como El Pocito Y está este Campo Los Venados Pero este es de Béisbol Conocido allá El área de Los Jiménez Allá para aquel rumbo Es donde Está toda la autoridad En esa zona Para que usted Tome sus debidas Precauciones ¿Qué le parece Si vamos con el tipo de cambio? El tipo de cambio La compra se encuentra En esta tarde En 19 pesos Y a la venta 19.80 Cruces Internacionales El puente número 1 El puente número 1 A esta hora de la tarde Se encuentra lleno Señores y señores Lleno Puente 1 Y puente 2 Puente Internacional Número 2 Como se encuentra A esta hora de la tarde Se encuentra lleno también Y recuerde que La gente que nos visita En esta frontera Mándenos saludos Desde que parte de la República O de allá De la Unión Americana Nos visita en Piedras Negras Ahí tenemos Los comentarios en vivo En la página del Facebook YANET Así es Piedras Negras Y Chavita La verdad es que Hoy o este fin de semana Para algunos Es Viernes Santo Y para otros Es Viernes De lo contrario Así que si a ti te gusta Disfrutar del momento Disfrutar de la noche Justo este fin de semana A celebrar Porque viniste a visitar A unos amigos O a tu familia O sabes que Decidiste simplemente salir Hoy es noche de que Chavita Noche de que YANET De todos lados Viernes para la casa Y sabes a donde Estaría super padre ir A ver dime Recomiéndame Porque yo no salgo Porque esta noche Es noche de música Electrónica ¿Te gusta la música Electrónica Chavita? Me encanta la música Electrónica A ver que DJ te gusta ¿Eh? Que DJ te gusta Tú que vas a ver De DJs Seguramente Te voy a decir una cosa A ver dime El nombre de un DJ Te voy a poner a prueba DJ Tiesto Ah Cómo no Bueno ya A ver Piedra Mira Te sacaste Zelas Bajo la manga Me la mataste Me dijiste Jaque mate Claro Para que aprendas Si no tienes nada que hacer Al rato te digo Qué plan puedes tener Pero de verdad Quédate ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Te lo voy a decir más tarde Piedras negras Si tienes algún saludo Comentario Coméntanos Aquí en el reportero urbano Ya lo sabes También si tienes algún reporte Sabes que siempre estamos Al pendiente de ti No quiero No si se sabe Si se sabe Yo la quise poner a prueba Dije No hombre Mira Le doy su arrastrada Pero nada Me salió Sí Sí como no Pero bueno Que te ha gustado Una excelente tarde Vámonos rapidito A un corte comercial Y regresamos con toda la información El municipio de Piedras Negras Y la dirección de seguridad pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer a la policía preventiva municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 7820312 Forma parte De la policía municipal De Piedras Negras Los nazis crearon Las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea los campos De exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Que orgulloso estoy De haber nacido en la frontera Porque la gente de mi tierra Es la más linda Es la más buena Somos todos Somos todos Con las pilas siempre puestas Con los brazos Y las puertas abiertas Somos todos Somos todos Con las ganas de crecer Vamos juntos En el mismo tren Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Disfruta tus vacaciones De semana santa Si vas a salir de casa Cierra bien puertas Ventanas Llaves de gas Y de agua Desconecta los aparatos Y equipos eléctricos Que no se usan Todos somos Protección Civil Y por la seguridad De tu patrimonio Revisa que no haya objetos De valor En el exterior De tu vivienda Evita divulgar Que estarás fuera de casa Avísale a algún familiar O vecino de confianza Para que reporte Cualquier situación sospechosa Por la seguridad De Piedras Negras Vamos juntos Recuerda el número De emergencias 911 Municipio de Piedras Negras Gracias por continuar Con nosotros A esta hora de la tarde Les saludo Con muchísimo gusto Damos lectura O vemos aquí Lo que la raza Nos comparte A través de El WhatsApp Dice Buenas tardes Chavita El día de ayer Circulaba en la calle Monterrey Esquina con Juárez Por el sector del Secati Cuando de pronto Me encuentro con esta patrulla La 2550 Que circulaba sin luces Y pues ni siquiera Hace su alto total Ya que pues son autoridades Y me imagino Que deben de poner El ejemplo Clarísimo está Clarísimo está A ver A ver Ahorita vamos a compartir Este video Si Le pongo like De Nava De Nava Coahuila Allá en la colonia Bosque Felicidades a Cecilia Maltos Mejía Felicidades Tenemos ya este video Que vamos a compartir Con ustedes A esta hora De la tarde Gracias Dice así Buenas tardes Chavita El día de ayer Circulaba en la calle Monterrey Circulaba en la calle Monterrey Esquina con Juárez Por el sector Del Secati Cuando de pronto Me encuentro con esta patrulla La 2550 Que circulaba sin luces Y pues ni siquiera Hace su alto total Ya que pues son autoridades Y me imagino Que deben de poner el ejemplo Y ahí está Es la unidad 2550 Y tiene usted muchísima razón Así Con las luces apagadas Atención Para nuestras autoridades Y en este caso Para nuestro buen amigo El comisario De seguridad pública Pues ahí recomendarle A la raza Que tal si Esta persona Pues obviamente Ahí están Miren Llegan ahí A los cuatro altos La unidad Con las luces Apagadas La unidad 2550 Es lo que nos menciona aquí A través del Whatsapp En las calles Monterrey Esquina con Juárez Por el sector Del Secati Del Secati 111 Gracias señores y señores Por compartirnos este video Y claro Dicho está Se lo compartimos Al mismo comisario Para que ahí Les recomienda A sus muchachos A ver muchachos Enciendan las luces Por eso de repente También ocasionan O Provocan Algún tipo de accidentes Enciendan las luces Señores y señores Sabemos que de repente Traen ahí Algunos operativos Tratando de localizar Algunos malandretes Algunos ratas De dos patas En las colonias De piedras negras Y para pasar De imprevisto De no ser detectados Por estos Amantes de lo ajeno O algunas otras personas Que andan haciendo Fechorías A altas horas de la noche Pues tienen que apagar Las luces No Pero pues ahí está La raza es la que nos Comparte estos videos Se lo vamos a compartir Al mismo comisario De seguridad pública Cruz Eliud Mercado Ramírez Ese Son A ver dice El reporte de los binarios Bueno ahí está Con mucho gusto Aquí también lo checamos Pero me decía aquí Es el día de ayer Circulaba en la calle El día de ayer Ayer me comenta Y fue donde se topó Esta unidad La 2550 Buenas tardes Dígale a la secretaria De seguridad Que pongan a trabajar A los elementos De la policía estatal En vez de que anden Extorsionando Migrantes Entonces para que existen Tanta agrupación Dice Como la PAR PSC Y al final de cuentas Son los mismos Que tienen asustada A la gente Y los maleantes Los maleantes Como Juan por su casa O sea se pasean Como si nada Dice por acá Esta persona Lo único Que hacen todas las autoridades En estos casos Es estar ahí Amontonado Sin hacer nada En lugar de andar Buscando a los responsables Dice por acá Chavita Los topes están Causando accidentes Ya basta de topes Ni señales Les ponen Y están bien Grandotes Ya basta de topes Me dice otra palabra Pero aquí le puedo decir Que están bien grandotes Dice por acá Otro mensajito Que nos comparten Mira chava Muchos topes Son tres topes Altos para estar Emergencias Perjudica Perjudica a las ambulancias Por favor Claro que sí A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah ok Ya me menciona Y me hace la observación De ahí de los topes Buen día Por favor Se me perdió mi cartera Lo único Que me importa Es mi visa Si alguien la encontró Por favor comuníquese Al 878-158-1473 Se va a dar recompensa Por su atención Gracias a nombre de Jesús Ángel Jiménez Paez Jesús Ángel Jiménez Paez Es la persona que extravió Su documentación Buenas tardes Desde la Buena Vista Sur Estamos escuchando Nuestro buen amigo Ramón Saludos Me gusta mucho Tu programa Salvador El profesor Juan Evaristo Castañeda Ariel Dice En Palauco Aguila Saludos a la gente A la gente de Palauco Aguila Fuerte abrazo Chava buenas tardes Oye Te encargo lo de las lámparas Que te comenté La vez pasada Me dice Chava Si puedes reportar Las lámparas No funcionan En la avenida Insurgentes Con Lázaro Benavides Uno quitaron el poste Y otro no jala Dice Gracias por hacer el reporte Con mucho gusto Con mucho gusto Hacemos estos reportes Que me mandan Vía Whatsapp Esa es la colonia La esperanza Como ahorita que pasó Eso El reporte Claro que si De hecho me estaban reportando Que ahí En los topes Hubo un accidente Hubo un accidente Ahorita vamos a ver Si se acercó Si se arrimó Mario Ahí A este accidente Que nos estaban reportando Ahí por la colonia Santa María Le preguntamos Por favor Tocayo ¿Me escuchas Tocayo? Le preguntamos Si se arrimó Ahí al choque Que nos estaban reportando Por la colonia Santa María Ahí por el área De los topes Por favor Dice Por acá Chavita Chava Si los policías Tienen las luces Apagadas Es para que no Los vean Las ratas De dos patas Exactamente Es lo que yo También le mencionaba Que a veces Andan en las colonias Y traen las luces Apagadas Si Traen las luces Apagadas Para pasar Desapercibidos Con las ratas De dos patas O algunas otras Maleantes Que anden en las colonias Eso es lo que yo También le comentaba Que a veces son O utilizan Este tipo de estrategias ¿No? Para pasar Desapercibidos Buenos días Chavita Acerca de los topes Yo creo que son Creo Son necesarios Porque la gente Que maneja Andan bien recio Urgen topes O semáforos En la entrada De ampliación Los laureles Frente a la gasera Ahí hace falta Otro tipo de modalidad Ahí En esa zona Hace falta Otro tipo De modalidad No sé Si un sistema De semáforización O algo Que analice ahí La autoridad Los expertos Simplemente Son sugerencias Ellos son los Expertos Porque tienen que Hacer un estudio Un estudio De campo Para saber Al final del día Después de este Proceso de análisis De logística Y de todas Los supuestos Que se generen En esa área Determinar Cuál es la solución A este cruce Es que es República Sierra del Venado La otra calle Que si No me falla Es Avenida De los Olivos Y la que viene De allá De la colonia Nueva Imagen Si Porque está Muy peligroso Pero digo Simplemente Oye ¿Cuál sería La solución? Aquí me dice Me dice La persona Topes Yo creo que son Topes O semáforos En la entrada En presión De las loreles Si Topes Semáforos Altos Reductores De velocidad Muchos factores Que influyen Ahí en esa zona Pero ya será La autoridad Quien determine Dice En cuanto al video De la unidad sin luces Quiero explicarle Que debido A las constantes robos Es manera De pasar Desapercibidos Para poder detenerlos Esta persona Habla por hablar Así como muchos Si roban Porque roban Si andan con luces Apagadas Pues que no deben Total Ningún Y les embonan Nos comentan Por acá Las personas Que nos mandan Estos whatsapp Le digo Siempre De todo Da la viña Del señor Hay quienes Dicen que Topes No Hay quienes Dicen que Topes Si Hay quienes Dicen que Reductores De velocidad No Hay quienes Dicen que Si Si porque Trae las luces Apagadas Que porque Si si De todo Al final de cuentas Aquí A mi me cae Todo Quienes si Están de acuerdo Quienes No están de acuerdo Bien recuerdo Esa frase Cuando me daba Clases En la En la Fausto En la Universidad Autónoma De Piedras Negras La UAPN Ahí nos daba Clases El profesor El profesor Javier Martínez Rector De esa universidad Y nos decía Una frase muy interesante Que yo la comparto Con ustedes Y así es Como manejamos Aquí este programa Con todos Estos comentarios Porque hay quienes Hay quienes Ven El vaso Medio lleno Y hay quienes Los ven Medio vacío Con esa frase Nos quedamos Saludos al profesor Javier Martínez Si me está viendo Me está escuchando A esta hora de la tarde Aunque no creo Yo digo que ando de vacaciones Pero bueno Le mando saludotes allá En la zona centro De Piedras Negras Dice por acá Otro de los mensajes Bueno me lo borró Me borró Este mensajito Gracias Vamos a ir a un pequeñísimo Corte comercial Usted no le cambie Nosotros Volvemos De volada Más rendimiento ¿Alguna vez le ha faltado algo? No No Más rendimiento ¿Alguna vez le ha faltado algo? No No La verdad Si Son Litros completos ¿Recomendaría usted Cargar a las personas En Pemex? Si claro que si Y lo he hecho Con familiares Conocidos Se rendía un poquito Más la gasolina Todo bien Cargan Los litros Que es Los despachadores Atienden bien En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Cargan tu estación Pemex Más cercana El grupo que vale Lo que pesa Pesado Pesado Se hiciste sentir Por fin a menos Domingo primero de mayo Ocho de la noche El estadio ciento veintitrés De Piedras Negras Coahuila Los traileros del norte Ya no te quiero Ya no te quiero Cadetes de Linares De Homero Guerrero Junior Preventa exclusiva En Botas Galindo Óptica Cristal 3B Ciudad Acuña Y tú ¿Ya tienes tus boletos? Te inspiramos a superarte Únete a la UTNC Estudia dos carreras En tres años Ocho meses Vive un modelo Más práctico Desarrolla tu talento En el deporte Y la cultura Intégrate a proyectos De investigación Y emprendimiento Transforma tu futuro Y únete a la UTNC Examen de ingreso Treinta de abril Informes en www.utnc.edu.mx República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive una experiencia República Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local Nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una De sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco Manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 78211-32 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo El día de ayer Se contactaba con nosotros La familia Esquivel La familia Esquivel Ortiz Ellos tienen Uno Tienen su domicilio En la calle Sierra de Arteaga En la colonia Los Montes Ellos son comerciantes Se dedican a la venta De comida Si A la venta de comida Y luego ya Ahora También le hacen A la venta De La reparación De De estufas Si De estufas Y a la compra y venta De este De este bien Ok De este bien mueble De la estufa De electrodoméstico De lo que usted necesita En casa Pero también Le hacen a la venta De la chatarra Si A la compra y venta Del fierro viejo A todo le hacen Y a todo le tenemos que hacer Porque al final del día Somos Somos jornaleros Somos gente de trabajo Y eso A eso llegamos A esta frontera A chambear A trabajar Bueno Ellos Se dedican a eso A trabajar Y le buscan Aquí A Ayacuyá Para que salga Para tener Con queso Las gorditas Si Para cuando el pollito Diga pío pío Usted tenga con que darle Porque a eso Viene uno A chambear A trabajar A partírsela No estamos ahí De 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 zánganos No estamos ahí De 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 arrastrados Cruzado de brazos A ver que me cae No A ver que me cae No 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 Nos levantamos temprano Y sabrá Dios A que hora llegamos A la casa Y algunos Triste y lamentablemente No llegan Pero bueno Esta historia Se la comparto a ustedes Por que motivo Porque así como Como habemos Porque me incluyo Porque yo también Me levanto temprano Señoras y señores A las 5 de la mañana Ya me estoy echando un baño 5 y media 6 de la mañana Ya estamos ahí A ver que Nos echamos un taquí Un café o algo Porque hay que salir A corretear la chuleta Me incluyo Ok Pero así como habemos Personas que si Trabajamos Hay personas Arrastradas también Hay personas Que únicamente Se dedican a ver Que está mal puesto Para agarrarlo Y llevárselo A esas personas Se les llaman Ratas de dos patas Si Hay flojonazos también Si Como no También hay flojonazos De toda la viña Del señor La cuestión aquí Y Lo que quiero llegar Es que ayer Platiqué con Juan Carlos Esquivel Hernández Juan Carlos Dijo yo también Me dedico a la venta De la compra Y venta De fierro viejo De chatarra Chavita Lo que va generando Aquí de fierro viejo De chatarra Mi negocio Que si la estufa Ya no sirvió Ok Va para el fierro viejo Yo tenía una trailita Estacionada Sobre la calle Sierra del Colorado Aquí atrás De mi casa Donde yo tengo Mi negocio Ya llevaba Bastantito fierro Y el pasado Y el pasado lunes Unos De esos Sí De esos Arrastrados Vinieron Engancharon La trail Y se la llevaron Valuada En cuanto Tanto la trail Como el fierro viejo Que ya tenía Bastantito ahí Aproximadamente En unos 22 mil pesos Yo me dedico Soy jornalero Yo le tiro A lo que venga A lo que caiga Aquí tenemos Un puestecito Aquí en las pulgas Del bordo Pero este Yo más que nada Me dedico A arreglar estufas Y a juntar chatarra Yo tenía Mi trailita Aquí Aquí en la avenida Sierra del Colorado Entonces este A despertar Al lunes En la mañana Llego Y la trail No está Un vecino Mío Me dijo Que como A las 2 15 De la mañana Había visto A dos personas En una Troca blanca Pero que ella No se quiso acercar Por miedo A que Lo fueran a hacer Algo O algo Este Pues no más Eso me dijo Y Pues mi trailita Y pues llena De fierro viejo Y pues la mera verdad ¿Has calculado Más o menos El valor? Porque me imagino Que ya pusiste Denuncia Si ya puse La denuncia El valor Yo me imagino Que Pues no más La pura trailita Me costó 16 mil pesos Más Lo que tenía Lleno Más o menos Más o menos El costo El costo Serían como 22 mil pesos Lo que tenía La trailita Y fierro viejo ¿Ya pusiste tu denuncia? Ya fuimos a poner La denuncia ¿A dónde? Y aquí El palacio ¿Qué te informaron? No Pues que Pues que Que si la trailita Era hechiza Tenía papeles Le digo No hombre Mira La trailita Es hechiza Yo la quería vender Pero por falta De papeles No la vendí Yo la dejé Para mí Para seguir trabajando Ya ve que Como quiera Pues mire Yo aquí estoy Juntando fierro viejo Y todo O sea Apenas voy a Voy a dedicarme A eso A compra y Fierro Compra y venta Compra y venta De fierro viejo Entonces Yo no me voy a vencer Voy a seguir Pero ocupo mucho Mi trailita Esa trailita Que se llevaron Espero ya Toda la gente De aquí De piedras negras La haya visto Yo como quiera Les voy a dar recompensas Si la llegan a ver Que yo ya la tenga En mis manos La llevo a ver Yo digo Que ya Esa trailita Ya la han de haber molido O la tienen escondida Porque yo ya fui A todas las chatarras Y no vi No vi nada Si llegan a ver Esa chatarra Esa chatarra La van a conocer De volada Es caja de troca De camioneta Dosh Y lo de arriba Este Tiene Este Fierro Es en color celeste Lo de arriba Rodeada de tela Este Y la van a conocer De volada Porque está llena De estufas Y una puerta Y una protección De ventana De casa De volada Este El chatarrero Que por favor Ayúdenme Que si llegan A ver ese monto De fierro viejo Es mía Avísenme Y yo como quiera Les doy recompensa Y esa es la trail Que veíamos Al último Pedrito Es la trail Esta Que vemos ahí Hechiza Como él dice ¿No? Hecha O construida A base De una caja De una Dosh De una camioneta Dosh Ahí la vemos De las viejitas Y ahí la acopló Él Pues estos travesaños De metálicos De fierro Esta malla ciclónica ¿Para qué? Para ir echando Poco a poquito El fierro Que le iba saliendo De su negocio En su mayoría Son estufas Viejas O partes De estufas Y algunas puertas Como él decía 22 mil pesos Aproximadamente De la noche De la mañana Se los quitaron A la familia Esquivel Allá en la colonia Los Montes Así es Y bueno Aquí el exhorto Que hace don Juan El exhorto es A los chatarreros De la localidad Muy seguramente No se la llevaron Para ir a tirarle A la basura Las ratas De dos patas Estas se la llevaron A una chatarra De la localidad Muchos Lamentablemente Lamentablemente No todos Aclarando No todos Pero muchos Chatarreros Son cómplices De ratas De dos patas Porque ahí Les reciben De todos Sin preguntar Nada Si Aclarando No generalizo No estamos Generalizando Oye chavita Yo soy chatarrero Y no soy así Ok Hay excepciones Pero algunos Chatarreros Les reciben A las ratas Todo lo que les llevan Sin investigar Nada Me imagino Que esta trailer Fue dar alguna chatarra A donde más A donde más Estos individuos Zánganos Sanguijuelas Chupasangres Porque es para Lo único que sirven Verdad A donde más Se llevaron Las chatarra Más que a un negocio De estos Más que a un negocio Ahí debe estar La trailer Si no es como dice Don Juan Si no es que ya Me la desaparecieron Chavita Ya la desmantelaron También para el fierro viejo Porque es Es objeto De un delito Y platicamos Con la esposa De Don Juan Que también pide A la comunidad Que le ayuden Para recuperar Su trailer Con todo Y chatarra De que si en algún momento Ustedes ven la trailer Pues nos hagan Por favor El favor de reportarnos Al número Que ya les dimos Para Bueno El teléfono es 878-70-115-74 Con el señor Juan Carlos Por favor Porque pues Es injusto Que uno trabaja Desde que Dios Amanece Hasta que anochece Para que de pronto Unas personas Pues que no les gusta Trabajar De repente Pues nada más vengan Y te desaparezcan Las cosas De afuera de tu casa Es una injusticia Tremenda Y este Y pues por favor A la ciudadanía Les pedimos su ayuda Gracias Ahí está la esposa De De esta persona De Don Juan Carlos La señora Lourdes Ortiz Pues también pidiendo A la comunidad Que le ayuden Para localizar Esta trailer Nos vamos con más Información Señores y señores Porque hoy Lamentablemente Un accidente Si terminó En tragedia Resulta que Mientras conducía Su vehículo Por la calle Juan Pablo II Para introducirse Al A una tienda De conveniencia De estas denominadas Oxxo Si Estas tiendas De denominadas Oxxo Margarita Romero Romo Margarita Obviamente Es una dama Que iba conduciendo Su vehículo Para entrar A la tienda De conveniencia Oxxo Juan Pablo II Y Mar de Cortés Pues ya no pudo controlar Dice que Supuestamente Tuvo un Pequeño desmayo Porque ya está Embarazada La dama Está embarazada Tuvo un desmayo No casi Se metió Prácticamente A la tienda De conveniencia Oxxo Por la entrada Principal Tumbando la puerta El marco El vidrio Y algunos daños Más La información Que el oficial De tránsito Manuel Fernández Aquí en el cruce De Mar de Cortés Y Juan Pablo Tenemos un accidente Vial donde participa Una camioneta Chevrolet Trailblazer En el cual Su conductor A una persona En estado De gestación Manifiesta Sufrir un desmayo Y se impacta Contra la puerta Del centro comercial Oxxo ¿Qué argumenta aquí La parte afectada? Ella ya está En las últimas Semanas de su embarazo Y menciona que tuvo Un desmayo Pierde el conocimiento Y no puede maniobrar El vehículo Y se impacta Contra el negocio Y la parte afectada Que es la tienda de conveniencia ¿Qué informa? ¿Qué va a pasar? Están tratando de ayudar A una arregla Están esperando Lo conducente Con las personas Del Oxxo Para que valoren Sus daños Y lleguen a una arregla Si no se consigna Al ministerio público ¿Qué daños ocasionó? Lo que es la entrada Las puertas Y alguna mercancía Que se dañó en el interior ¿Fueron las lesionadas? Gracias a Dios No, solamente la conductora Sofreó un pequeño desmayo Y un golpe En su vientre Ya fue atendida aquí Por paramédicos De Cruz Roja Y está sin novedad ¿Los daños de conservación De la unidad? De la unidad No, nada más En un faro Los daños mayores Fueron hacia el Oxxo ¿Qué direcciones del Oxxo? Es Juan Pablo Y Marte Cortés Pues ahí quedó Caramba Lo bueno que no pasó Hasta ahorita mayores La señora Margarita Romero Romo De 35 años de edad Pues todo hace Indicar que únicamente Fue el susto Sabiamente los daños materiales Pues lo bueno que aquí Se reparan Se reparan Sí, sí, sí Aunque cueste un billete Pero se reparan Lo bueno que quiere la dama Y a su bebé No le pasaron nada Vamos con más información Porque hay parajes naturales En piedras negras Que van a estar disponibles Para usted Que nos está viendo A esta hora de la tarde Lo recomendable Es que si usted va A estos parajes naturales Uno de ellos El que vemos en su pantalla Es el del vergel Así es Por favor Llévese Toda la basura Que usted va a generar Mire cómo está limpio Mire cómo está De limpiecito El vergel Con todos sus árboles Podaditos Los juegos pintados Los asadores listos Para que usted nada más Llegue y aviente el carboncito Y ponga el pollo Mariposa La salchicha granel La costillita El chorri El ribeye Lo que usted quiera Porque esto se va a abarrotar El fin de semana Lo recomendable aquí Es que Si va a generar basura Por favor Llévesela No la aviente al río No la deje ahí tirada Yo me voy a dar la vuelta Si Dios quiere El lunes Para ver cómo usted dejó De A ver si no dejó De sucio O si acató La recomendación Aparte Tendremos operativos Presencia De elementos De seguridad pública Protección civil Bomberos Y todas las corporaciones Habidas y por haber En el municipio De Piedras Negras Estarán trabajando Para que esto Se lleve a cabo Con total tranquilidad Y sobre todo Seguridad Porque nunca falta Si yo tengo Mi casita de campaña Aquí Y del otro lado Está otra persona Y ya con el calor De las copas Oye Te le quedaste viendo A la Jani ¿Cómo? Sí Vi que le hiciste Esos ojitos Y se empiezan A pelear Así es que mejor La recomendación Se debe ser Take it easy Porque va a haber Operativos Presencia Por parte de Elementos De seguridad pública Protección civil Bomberos Y otras corporaciones Que van a estar apoyando A esta A esta semana santa ¿Nos vamos? Perfecto Chavita Chavita Las papas Siempre traen Las papas Ah raza Dije yo Que son papas Y ya me acordé Porque me dice Siempre traen Las luces apagadas Según para no verse Hasta crees Las personas Que piden topes Ni carro tienen Y traen Los huercos En la calle Chavita Choque triple En la rotonda Nos comentan Por acá Gracias Dice Hola buenos días Chavita Soy discapacitada Algún dentista Que me recomienden Que me cobre barato Hágame el favor Por favor Soy de bajos recursos Estoy ocupando un puente Dice Debajo de los dientes Yo sé que usted Ayuda a mucha gente Dios se lo pague Gracias Chavita Nos comentan Por acá El alto Dice Está el alto También Nos comparten Sobre un área Donde pusieron topes Salvador Dios te bendiga De casualidad Sabes si hay Van a Hoy van a pasar el servicio De recolección de basura De ¿Va a pasar el servicio hoy? Si, si, si Si Nos están confirmando Que si va a pasar el servicio Vámonos a un Corte comercial Porque la verdad Ya se me queman Las habas De saber Cuál es la recomendación Que nos tiene Frontera limpia Por un piedras negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión Recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedras negras Más limpio Y mejor Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 De frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado De ser A tu y yo Dile quién Y el señal Transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 Con tu música inolvidable Porque escuchar Es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Disfruta tus vacaciones De semana santa Si vas a salir de casa Cierra bien puertas Ventanas Llaves de gas Y de agua Desconecta los aparatos Y equipos eléctricos Que no se usan Todos somos Protección Civil Y por la seguridad De tu patrimonio Revisa que no haya Objetos de valor En el exterior De tu vivienda Evita divulgar Que estarás fuera de casa Avísale a algún familiar O vecino de confianza Para que reporte Cualquier situación sospechosa Por la seguridad De Piedras Negras Vamos juntos Recuerda el número De emergencias 911 Municipio de Piedras Negras Piedras Negras Piedras Negras Si no tienes plan hoy Déjame decirte Que el plan de hoy Es la música electrónica Así que no te aburras hoy Y déjame presentarte Que Xitech Promotora Y Close Encounter Traen para ti Lo mejor de la música Electrónica De la región Así que La travesía mágica Será este viernes 15 de abril A las 9 de la noche En el B-Box DJs Invitados Gresh Desde Tamaulipas Así que neta No te lo pierdas Va a estar chivísimo Y también nos va a acompañar Willy Williams Y Mike Cruz Así que por favor Investiga sus redes sociales No faltes Porque yo Ahí te veo Y te quiero bien guapo Y bien guapa Para tomarnos Unas fotos Impresionantes Así que neta No te lo pierdas Ahí te veo Gracias por Esta recomendación Vámonos rápidamente A cambiar un poco de tema Porque Mario Enrique El Valado Campos Nos tiene más información Mario Chava Continuamos con La información Que se está Desprendiendo De último minuto Acá en la colonia Santa María Continúan Continúan Los imperativos Policíacos En este sector De hecho Hay un helicóptero En estos momentos Sobrevolando el área A muy baja altura Estamos sobre la calle Amado De la colonia Santa María Y obviamente Los elementos De seguridad pública No se han retirado Continúan los operativos Alrededor De donde se localiza Una Toyota Tundra Color negro La cual El primer reporte Que se realizó Al 911 Era sobre Un vehículo Que se estaba Incendiando En un campo De baseball Ubicado En esta calle Chava Obviamente Por lo delicado De la situación Se acordonó Prácticamente Dos cuadras Alrededor Y esta situación Pues no No ha cambiado En por lo menos 45 minutos El importante Despliegue policíaco De corporaciones Hay Pues elementos De la policía civil Policía especializada Fiscalía Agencia de investigación Criminal Seguridad pública Todos estos elementos Se encuentran Acá en la colonia Santa María Tomando conocimiento De estos Delicados Delicados Hechos En donde Muy posiblemente Son tres cuerpos Los que Están dentro De esta De esta En color negro Te comento Son los bomberos Quienes al llegar Para soportar El incendio Se percatan De esta situación Y obviamente Canalizan de inmediato La información Con seguridad Pública Hay un importante Operativo Alrededor De la colonia El Edén La colonia Santa María Las maravillas Todos estos Todos estos calles Colonias cercanas A la colonia Santa María Están siendo Revisados Los vehículos Aleatoriamente De hecho En los En los Puentes Estatonales Y los puentes Que se encuentran Aquí Cercanos Chava También hay filtros De seguridad Para que no se vaya A sorprender Si se topa Con este Dispositivo De seguridad Haga caso A las autoridades Para evitar Ahí los males Entendidos Chava Que nos compartes Mario Enrique El Valado Campos Esta historia Que hoy Narras Desde la colonia Santa María Ahí vemos Estas Imágenes Aéreas Que compartes Con la audiencia De su programa El reportero Urbano Donde se encuentra Esta unidad En color Negra En área En despoblado Allá En área Conocida También Mario Como área Los Jiménez Allá En A espaldas Del campo Venados Así también Se le conoce Esta área Campo Venados Que es el área De un campo De béisbol Por aquel rumbo Donde constantemente Se presentaban Incendios De basura Ahora Nos narras Este hecho Lamentable Que sucede En el municipio De Piedras Negras Mario Estamos al pendiente De la información Que se va generando De último minuto En torno a este caso Son muertes Violentas Chava Estamos como quiera Trabajando la información Y pues hay que Esperar a que la autoridad También se pronuncie Al respecto ¿Qué fue lo que Causó la muerte De estas personas? Se habla Que posibles disparos De armas de fuego Se hablan Muchas cosas Todavía Entonces Lo único que te puedo Confirmar Es que Si hay cuerpos Al interior De este vehículo Que se estaba quemando Y ya la manera Ya pues la autoridad Se cargará De tratar De vender Un poco más De información Más clara La información La estamos trabajando Minuto a minuto Y ahí las imágenes Ahí las estamos Observando Esa es la unidad Que se estaba incendiando Y todavía Todavía se encuentran Bastantes unidades De seguridad Alrededor de De esta calle Y de esta colonia Para tomar conocimiento De hecho también Los oficiales Están observando Todas las cámaras De seguridad disponibles Que hay En el sector Para pues también Sirva de evidencia Y esclarecer Estos lamentables hechos Y estas imágenes Que compartes con nosotros Mario Donde todos los elementos Los vemos ahí Caminando Como si nada Por toda esta área Donde se encuentra Estacionado El vehículo Prácticamente contaminando La escena De una situación De riesgo En piedras negras Esta zona Debería estar Acordonada Para que El área de peritaje De la Fiscalía General Del Estado Delegación Norte 1 Haga su chamba De ver si hay huellas De X o Y De ver que Otras indicios Puede haber En esta área De donde se llevó A cabo esta ejecución Como bien lo comentas Pero no mira Ahí vemos A todos Contaminando Una escena Donde se sucedió Un hecho Violento En piedra Y aquí cabe hacer Mención Que se encienden Los focos rojos En la frontera De Coahuila Y sobre todo En todo el Estado De Coahuila Porque nuestras autoridades Hacen su trabajo Hacen su trabajo Y destacan El tema De la seguridad En el Estado De Coahuila Y hoy Con este hecho Se opaca Esta situación Que nos han dado A conocer Por muchos Muchos meses Y en plena Semana Santa Pero aquí también Mal por todo En pleno Viernes Santo En pleno Viernes Santo Pero aquí también Mal por todos Los elementos Que se encuentran Ahí caminando Como Juan Por su casa Como si anduvieran En la plaza Contaminando Una escena De una De un Crimen En esta área De la colonia Santa María Mario Pues ya sabes Que las corporaciones Pues llegan Para brindar apoyo También tomar conocimiento Etcétera Etcétera Pero a lo mejor Por la Ines De la información O también Tratar de Comenzar Con la búsqueda De él O los probables Responsables A lo mejor Este tipo de detalles Lo pasan desapercibidos Esperemos Que no hayan Contaminado La escena Y se puede esclarecer Lo más pronto posible Esta delicada Situación Que se presenta En Piedras Negras No estamos En ninguna otra Parte del país Así como que Muy peligroso Estamos en Piedras Negras Coahuila A un costado Del río Bravo En la frontera Con la ciudad De Igo Paz, Texas En donde se está Presentando esta situación Yo creo que no son Más de 200 metros De donde se encontró Este vehículo De los Estados Unidos Y del río Bravo Entonces Vamos a esperar Qué más Información De datos extras Puede salir En los próximos minutos Para estarlo Compartiendo Con toda la audiencia De Radio Zócalo Y de Super Channel 12 En torno a este Delicadísimo tema Que se está presentando De última hora En Piedras Negras Gracias por toda Esta información Mario Pendientes Pendientes Pues ahí estábamos Esta imagen Que compartimos Todos los elementos Ahí caminando Como si estuvieran En la plaza Cuando acordonan Toda el área Pero sí Acordonan Calles a la redonda Para evitar Que personas extrañas O medios de comunicación Invadieran Toda esa zona Pero ellos sí Vea usted Cómo contaminan Toda esa área Donde se ejecutó Crimen En esa zona De la colonia Santa María Pues mal Por los elementos Que se pasean Como Juan Por su casa En esa zona En esa área Quédese Porque Contra el Zócalo Vespertino Tiene toda la información Completa De lo sucedido Y más Que se genera Como información En esta frontera Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó